¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pedro, platícame, ¿qué es lo que vimos hace un rato en la iglesia y que fue todo un proceso hasta llegar a esta otra capilla? Platícanos. Bien, mira, el trabajo que nosotros hacemos dentro de la iglesia, empezando a comentarte, es que somos nosotros la sociedad del santo entierro. Nuestro trabajo dentro de la iglesia es precisamente eso, hacer la representación de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Nosotros, ellos representan más bien las imágenes que tenemos dentro de la iglesia y nosotros hacemos para que esto se vea y que la gente sepa nuestras costumbres, nuestras tradiciones. Entonces, en este caso, hoy en la mañana, porque hicimos el lavado de la cruz, sacamos la cruz, la lavamos, posteriormente entramos, colocamos la cruz y colocamos la imagen de Jesucristo, haciendo la representación de Jesucristo. a la iglesia del Señor de la Misericordia. Representamos nosotros también los cuatro varones que en la época de los romanos que pusieron al Señor Jesucristo en la cruz. También representa con nosotros el que es un centurión, que es un soldado romano, que dentro de lo que es las escrituras aparece como el general, el capitán, perdón, que se arrepintió y cuando le pidió a Jesucristo que sanara a uno de sus soldados que estaba enfermo, Jesucristo le dijo, bueno, que con su fe había curado a su soldado. Entonces, esa es la representación que tiene el centurión dentro de nuestro grupo. Y de ahí pues ya empezamos al que le llamamos también a la marcha silenciosa. La marcha silenciosa se le llama al recorrido que hacemos para venir a dejar al cuerpo de Jesucristo en el sepulcro. Y aquí la imagen va a permanecer toda la noche, parte del día de mañana y parte de la noche de mañana. Y ya posteriormente regresamos a la iglesia de San Vicente Ferrer, a su nicho. Y pues hasta ahí termina nuestro trabajo dentro de lo que es esta semana mayor. Veía algunos elementos en el momento que estábamos en la iglesia, en la iglesia de San Vicente Ferrer. Por ejemplo, en el recorrido vienen muy lento y se van deteniendo algunas veces. ¿Esto qué significa? El significado de cada momento que paramos son las estaciones que hizo Jesucristo en el recorrido de su vía crucis. Vía crucis es cuando Jesucristo cargó la cruz y lo llevó al cerro de la calavera para su crucifixión. Entonces esa es la representación de que nosotros hacemos las paradas constantes y en un determinado tiempo y distancia. Esa es la representación. La iglesia de San Vicente Ferrer La iglesia de San Vicente Ferrer La iglesia de San Vicente Ferrer Estando en la iglesia observábamos también a un número determinado de personas, en su mayoría gente ya adulta, que son los que se encargaban de bajar al Cristo de la cruz, de acomodarlo en el ataúd, supongo, no sé si se llame. ¿Ellos quiénes son? Bueno, esos señores representan a los varones, nosotros así los bautizaron en nuestra religión y en nuestras costumbres. Esos varones son los que pusieron al Cristo en la cruz y son los que ayudaron a María a bajarlo para posteriormente llevarlo a la sepultura. Entonces esa es la representación de los cuatro varones y son los que cargan el féretro y lo transportan, desde luego, con la ayuda de la gente que nos acompaña al entierro y pues porque es un poco muy cansado, un poquito muy cansado. Pues el trayecto también es un poquito largo y sobre todo el tiempo que hacemos para llegar a la iglesia. Sí, los acompañamos en todo el recorrido y vaya, aun cuando es una distancia muy corta, como se van deteniendo y el peso también que van cargando va complicando las cosas. Ya estando aquí veo que se van a quedar todavía y están haciendo algunas oraciones. Sí, es un rezo que ofrecen los discípulos, los doce apóstoles que acompañaron a Jesucristo, ellos representan a los apóstoles, ellos son los que vinieron, si te fijaste, vinieron cuidando la imagen, vinieron cuidando sus velas, venían cargando el cielo, el cielo le llamamos la tela que venía cubriendo la imagen. Y pues ellos hacen un trabajo también muy importante dentro de lo que es esta semana para la representación dentro de la iglesia. Cuando llegan dos personas también adultas en un petate se arrodillan, ¿quiénes son? Ellos son los mayordomos que hicieron el favor y el compromiso de hacer todos los trabajos como mayordomos, redundando, dentro de nuestra religión, como tú sabes, siempre existe la mayordomía. En este caso los señores que se hincaron saliendo de la iglesia son los mayordomos salientes y una señora que se quedó parada atrás de los mayordomos salientes, esa es la nueva mayordoma que va a hacer los trabajos del año próximo. Quiero decirles además Vamos a terminar de pasar a la iglesia, que el señor ha sido centurión por muchísimos años y por tradición y que hoy entiendo que su hijo es el que está haciendo el trabajo de centurión. Sí, 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 efectivamente. Sí, en verdad que pues esto viene ya de familia, podría decirse, ¿no? Pero el detalle es que pues yo desde niño siempre he sido católico, siempre he seguido al santo entierro. Y muchos tíos que fueron centuriones dentro de esta sociedad en este momento. Este señor fue uno de los... él me pasó la bandera, pero a él se lo pasó un tío que creo que es alguien muy importante para ti, que es un tío que se llama Pedro Montero. También un tío que ya en paz descanse, mi tío Margarito Carrasco, también fue centurión. Y pues ahí nos fueron pasando la estafeta. En mi tiempo yo representé al centurión durante 30 años, un promedio. Y pues gracias a Dios que todavía conservo la energía que sí me pidieron, que de hecho sí todavía doy esos servicios. En los viernes de... los viernes que hacemos nosotros dentro de lo que es la cuaresma, que son el primer viernes, segundo viernes, todavía represento al centurión en esos recorridos. Entonces de ahí pues tuve la oportunidad de que me dieran la presidencia de la sociedad. Y pues mi muchacho que también tiene las ganas y de representar el centurión, pues ahora sí que le pasamos la estafeta. Y ahí está el trabajo y pues lo que hacemos dentro de lo que es esa sociedad. Sí, sí, mi abuelo Pedro es el que fue centurión también. Sí, sí, mi abuelo Pedro. Sí, sí, mi abuelo Pedro. Sí, mi abuelo Pedro. Con el centurión, quien hizo este personaje y esta actividad, en esta actividad tan importante en el Santo Entierro. ¿Cómo estás? Muy cansado, la verdad, es muy agotador. Todo este recorrido es bastante, bastante agotador. ¿Cómo te hace sentir la idea de ser el centurión en este año? Pues más que nada viene siendo tradición de nuestra familia de salir del centurión. Entonces, ya es un sentimiento que prácticamente traemos de herencia, ¿no? Ya muchos años fue mi papá y ya hace algunos años me ha tocado ser a mí. Entonces, el sentimiento es muy, a la vez muy bonito, muy religioso. ¿Cuántos años llevas haciéndolo? Tres. Tres años. Tres años que se puede decir normalmente, pero sí, sí es bastante requerimiento físico. Platícame de la historia del centurión. El centurión se puede decir que el centurión recurre a Jesús por un sirviente que él tenía. Él tenía un sirviente al cual Jesús le pide que lo cure, que lo sane. Y Jesús le dice que no es digno de curar. Entonces, Jesús manda a unos ancianos a decir, o sea, los ancianos llegan y le dicen a Jesús de que el centurión es digno ya que es noble con ellos. Y Jesús le dice al centurión de que va a sanar a su sirviente. Y por eso Jesús tiene un centurión. Y el centurión le da el acatamiento a Jesús por la labor que le hizo de curar a su sirviente. Desde muy niño yo veía a este personaje y siempre genera un impacto en quienes lo estamos viendo. ¿Esos pasos que das, qué representan? Se representa como si pidiéndole perdón, pero a la vez dándole gracias a Jesús por el favor que le hizo de sanar a su sirviente. Eso es lo que significa cada paso. Son tres pasos, de hecho. Vemos que das tres pasos y luego al final le das un beso a la imagen. Así es. El beso es de agradecimiento personal por dejar llegar hasta el final del recorrido. Al principio también le doy un beso para decirle que voy a iniciar con el recorrido, pedirle que me ayude, pedirle que me apoye. Y al final pues es de agradecimiento para las imágenes que llegan acá y se les agradece con el beso. Y al final pues es de agradecimiento para las imágenes que llegan acá. Platícame de los elementos que llevan la vestimenta. Vemos a veces una espada, vemos espuelas, vemos unas botas. Cuéntanos más o menos qué es lo que lleva. Es un vestuario que representa más que nada al centurión romano que era de aquellas épocas. El centurión pues estaba a cargo de una centuria, que eran 100 hombres. Y pues más que nada tratamos de igualar la vestimenta de ellos, que es no al total pero sí la cachucha con la cara tapada, el título que es el estandarte de madera y la espada y las espuelas y las polainas porque el centurión andaba a caballo. En todo el recorrido te acompaña una persona que te va guiando. ¿Tú no ves nada a la hora que estás haciendo la actividad? Al principio se logra ver tantito, pero con la misma respiración se opaca y con el sudor, si te das cuenta ahorita igual estoy sudando del propio calor, se moja y llega un momento en donde la tela se pega. Entonces yo ya, y con la oscuridad pues ya no veo, ya no se logra ver más que puros bultos y en sí no voy viendo donde camino porque sí está muy oscuro y muy borroso más que nada. ¿Y te ha pasado algo diferente cuando lo has hecho? ¿Has sentido algo, pues no sé, más espiritual a la hora que lo estás haciendo? Pues se puede decir que sí, porque hoy yo cuando llegué, la verdad yo me sentía ya muy cansado. Entonces yo le pedía a las imágenes de que me ayudaran, de que me ayudaran a terminar. Y sí, obtuve fuerzas, obtuve fuerzas y la fe, la fe más que nada es la que nos ayuda. ¿No te ha pasado nada, que te hayas caído o algo así? No, la verdad no, no. Me he resbalado, el título se ha roto, el año pasado se rompió, se despegó las letras que trae, se le despegaron, pero hasta ahí nada no. ¿Alguna preparación física que tengas? Porque es un trabajo físico un poco arduo, ¿no? No, se puede decir que es preparación física, pero sí más el deporte, ir a caminar, a correr, para tener un poquito más de aguante. ¿Y cuánto más piensas hacer esto? Hasta que Dios nos preste vida. Muchas felicidades, ¿cuál es tu nombre? Pedro, Pedro Luis. Muchas gracias y felicidades, Pedro. Gracias. Continuamos amigos, seguimos en Tourismo. Gracias. 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 Les agradezco el tiempo que me dieron para poder difundirles. Algo comentario final o que quieras decirle a la gente que nos está viendo. pues que no pierdan su fe, que crean en nuestra religión, que es la base de nuestra sociedad, la base sobre todo de aquí del Istmo, pues que asistan, que asistan a las iglesias y que pues si tienen algún dolor, algo que no les queda, pues que se lo pidan a Dios, a sus santos y pues yo creo que si se les va a conceder, teniendo fe desde luego. Amigos, esto fue la procesión del santo entierro aquí en Juchitán, espero que lo hayan disfrutado y conocido también parte de las tradiciones de cómo se celebra la Semana Santa aquí en Juchitán. Nos vemos la próxima semana, cuídense mucho, hasta luego. Juchitán Juchitán